Hola, soy Cristina Umaña. Y yo soy Yulia Restrepo. Bienvenidos a Detrás del Guión. De noticia de un secuestro. Con escenas como esta, recuerdo mucho esa sensación de escucharnos y mirarnos a los ojos y hablar pasito y mantener ese lugar que teníamos tan nuestro. Porque fueron muchos días de nosotras solas trabajando ahí, frente a la cámara. Yo pensaba muchísimo en Maruja todo el tiempo, en cómo sería para ella estar ahí, en esa situación para ella, para Beatriz también. Y era, siempre era sofocante, era sofocante y sí, y siempre tuve como esa cosa de tratar de no ir más allá de donde tenía que ir emocionalmente. No se pierdan Noticia de un secuestro. Solo en Prime Video. No se pierdan Noticia de un secuestro. Was Roman a la discussions y sobre todo el sexo